¡Hola Gamers! ¿Qué tal? Les traigo un nuevo vídeo y voy a ver un nuevo episodio chicos de lo que sería Brawl Stars Y si he llegado a los 1046 copas, ya he desbloqueado este personaje y pues este otro, el Frank Que bueno, ya lo sabéis si habéis visto el último vídeo Y bueno, como ya habréis visto en el título, vamos a ir a la tienda y nos vamos a pillar la oferta ¡Oh, oh! Sorprendentemente asequible, ¿vale? A ver, sí, son 5 euros, ¿vale? Pero tienes que pensar que son 2 megacajas, bueno, tenemos este de la izquierda, que a ver quién cojones lo va a comprar teniendo el de la derecha Que sale, bueno, una megacaja mejor, ¿sabes? O sea, sale mejor, sí, vamos a decir que sale mejor Luego tenemos esta megacaja y me ahorraré las gemas para ver qué sale Me gustaría que se me saliera un nuevo Brawler, la verdad, que no tuviera ya desbloqueado Y si fuera legendaria, ya rechazar, lo siento compañero, pero vamos a pillar la oferta Así que vamos a hacer un pequeño corte Vale, pago realizado correctamente Y bien, vamos a ver qué tal será la cosa Rechazar, me cago en tu puta madre, tío, choma, tomás Pesado, si no me conoces, ¿para qué? Por favor, vale, no me va a dar una mierda Ya de buenas a primeras lo digo Jesse, más 12 ¿Esto qué está pasando? Que se va con la ralentización Por 4 Tara, me dan otros 52 puntos Que, pues, no me supo una mierda Y un ticket, o sea, este no habrá sido la mejor megacaja en toda mi historia Y desbloqueamos otra megacaja y, por favor, algo Madre mía, esto Esto es muy triste, esto es muy de verdaderamente triste Bueno, nos da bonos restantes para 6 tickets Y 3 gemas, o sea, esto Esto ha sido muy deprimente Esto tengo... Bueno, me ha dado un huevo... Tomás, me cago en tu puta madre, tío, de verdad Para ti, ya quito Vale Vamos a pillar la... Tomás Cago en la hostia Como vuelvas a... Vuelve a enviarme otro mensaje Vuelve a enviarme otro mensaje Échale huevos y vuelve a enviarme otro mensaje Cago en la hostia, tío O sea Qué cansino, tío Qué cansino Vale Nos vamos a pillar esta última megacaja Y vamos a ver si nos sale un brawler legendario Si no, me voy a mandar a la mierda todo Porque me acabo de gastar 5 euros, tío O sea Por favor, dame un brawler nuevo No No me hagas esto Bueno, espérate, son 6 Espérate que creo que... Aquí se puede venir brawler Aquí se viene brawler Creo que viene brawler Se viene brawler Vale, se viene brawler Se viene brawler Eh, se viene brawler ¡Se viene brawler! ¡Se viene brawler! ¡Se viene brawler! ¡Se vino brawler, tío! ¡Se vino brawler! ¿Qué coño es esto? Brawler épico No sé quién es esta Pieper Me cago en la hostia Joder, ha costado, tío Ha costado su vida Ha costado la vida Pero tememos brawler épico Madre mía ¿Qué es esto? Pieper Franco tirador Eh... Decepción number one del día Venga, hombre Sí, señor Joder Vale Nos vamos a pillar Tres cajas grandes Y a ver qué sale Eh... O una mega caja Mmm... Es que me sale mejor la mega caja, tío O sea Estoy echando cuentas A ver En 80 más... O sea Me da pa' Una mega caja Y... Una caja grande Vale Nos vamos a pillar otra mega caja Y... Nada Aquí ya nos sale una mierda No sale ya nada, tío O sea Que triste A ver Vamos a mejorar un huevo cosas Pero... Ya nos sale una mierda Y nos da pa' Una caja Una caja Que ya nos puede salir La vida aquí Que... Que no sale nada, tío Que no sale nada Pero qué decepción es esta Qué decepción es esta Vale, pues Ya está Ya me acabo de gastar 170 gemas Por la jata Vale, pues Vamos a mejorar A todos estos Más 200 Uff Hostias Vale, vamos a mejorar Primero a este Que... Este lo tengo Al... Al 1 Vale, lo mejoramos al 2 Ricochet Es que no mereces la pena, tío No mereces la pena Vale, el primo sí Obviamente El primo no podía faltar Este le vamos a mejorar También Venga, va, va, va Esto es una fiesta Venga A mejorar Este... Mira, este no le tenía Tal Pues lo mejoramos también Venga Joder, que no sé Vale, Colt Lo vamos a mejorar Al nivel 5 Por favor, Conesion No me toques Las pelotas Que igual La tenemos Este va a ser Al nivel 6 Me faltan 3 más Para tenerlo al máximo O... Es al 10 No sé Creo que es al... Al 10, ¿no? No sé Sí, es esta Al 10 Vale Este le tenemos Al 6 Este vamos a... Vale, ahora vamos a mejorar A... A este Que no sale muy rentable Pero, bueno Es por tenerlo mejorado Sabéis Lo típico que decís Pues lo mejoramos Ya está Eh, pues mejorado Mejorado Tara Tara mejorada Hostias Pues me ha salido muy bien La verdad No me ha salido rentable Porque aún nos quedan... Tío Me podríais haber dado a León Tío Me podríais haber dado a León Bueno, pues vamos a jugar con... Bueno, voy a hacer un corte Y me pongo los datos Porque creo que tengo un wifi Y enseguida volvemos Duele un huevo Vale Social Rechazar Cago en la hostia Dejar de enviarme invitaciones Quiero probar los nuevos... Uf, pensaba que lo había perdido Porque quiero probar los nuevos valores ¿Vale? Vamos a probar este Que es 1001 O sea, este No sé cuál es No me suena Este no me suena Nada, nada, nada Vale Este Bueno Tiene alcance largo Y... Vale, esto 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 No me está gustando mucho Así como lo veo No me gusta Aquí te hay vida Nada O sea Tiene poca vida Y encima No me... Vale Vamos a enseñar por acá Disparamos Vale, ahí hay un tío Ahí hay un tío Oh, mamita 1618 O sea No está mal Para lo que es Bueno No está mal Para el alcance Este que tiene Ese 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 Que cojones Está basado No tenía No tenía tal alcance En su vida No tenía tal alcance En su santísima vida 1013 solo Pero ¿Qué es esto? Esta mierda Brawler ¿Qué es? Este Brawler Es una santísima Caca O no sé utilizarlo Bueno, aún no sé utilizarlo Al principio Decía eso con muchos Brawlers Pero No me jodas Que hace esto Creo que hace esto No Me lo puedo creer Solo Cuanta más distancia Más daño hace Por lo que veo Nada Esto no me está gustando Nada Este Brawler No me gusta Este Brawler No me gusta Nada Tío O sea ¿Qué? Es muy feo Tío O sea No me gusta ¿Hay algún traje para ella? Tomás Te voy a silenciar Toda Navidad Cojones ya Hostias Pesado Vale Vamos a entrar A supervivencia Solo Y vamos a darle a jugar Es una decepción Es una decepción No me gusta No me gusta No me gusta Frank Por cierto Está Chita Pero chita Pero a unos niveles Igual tengo que reclamar Cargar más No sé Y Gabriel se fue a tomar Por culo un rato Vale Esto es una decepción Como una casa Esto Esta 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 es una mierda Esta es una mierda Vamos a hacer la última Pero esto es una mierda Como una casa Esto es una mierda Como una casa No vamos a engañar No vamos a engañar a nadie No me gusta No me está gustando nada Quita Y no Pero bueno Vale Quita 1640 1640 1640 1640 Vale Esto no sé Si es que depende De lo que le salga De la punta A las pelotas Hace el daño O en que se basa Para hacer el daño Bueno La taladrada En la que me acaban De meter Es pequeña Yo me piro Yo me piro Tío O sea ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi puta vida? Tomás Tomás Como seas tú Es que me vas a dar mucho asco Pero bueno Soy un puto banco Con esta Soy muy malo Con este Lo que decir Soy muy malo Siguiente Vale Pues chicos Espero que os haya gustado El vídeo del día de hoy La mayoría de todos Ha centrado En este unboxing Y las pérdidas de conexión El unboxing Y muchas pérdidas de conexión Así que oye chavales Un saludo Y nos vemos Ay pues Hostia 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 Que ya se me estaba olvidando Que ya se me estaba olvidando Si queréis Que regale Esta oferta La de Hoho 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 ¿Vale? Lo único que tenéis que hacer Es Suscribiros al canal Dejar me gusta Y poner por los comentarios Hoho Hoho Premio ¿Vale? Hashtag Hoho Premio Y pues Te daré el dinero Por Paypal De O me das tu cuenta Y yo te lo compro A mi me da igual Sabes Como mejor te venga Y lo haré Pues grabándolo Como lo hago Y como luego te borro La cuenta En plan Como me la quito De este Así que chavales Un saludo Y nos vemos Con tu Pero no te voles No te banker Si te suman